Los niños han sido los que nos han enseñado. Siempre los niños parece que aprenden de los mayores, pero es ahora en esta situación tan excepcional donde ellos nos han enseñado a nosotros. Amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Te he traído a un espacio, yo lo denomino el más safety and care que tenemos en el Predison Jaumei. Es muy especial, ¿eh? Ha sido llegar aquí y los sonidos, el ambiente, la compañía, ¿no? La luz. No solo es sano a nivel de cuerpo, sino también de mente. Que nos hace mucha falta. Eso quería yo hilar. ¿Cómo ves la pandemia a los niños? Bueno, pues que va a tener, ahora que he hablado del tema mental, va a tener sus consecuencias. Los niños han sido los que nos han enseñado. Siempre los niños parece que aprenden de los mayores, pero es ahora en esta situación tan excepcional donde ellos nos han enseñado a nosotros. Nos han enseñado lo que es la responsabilidad, cosas que los adultos no hemos sido muy buenos en ello, ¿no? Nos han enseñado lo que es la disciplina. Te puedo asegurar que yo, y soy el primero en decirlo, que me equivoqué, creyendo que el tema de la vuelta a los colegios, yo pensaba que se hacía demasiado temprano, pero me equivoqué. Me equivoqué por el modo en que, por supuesto, los profesores han actuado como han sabido en cada colegio, porque al final se han sacado muchos balones fuera y al final ha quedado todo en manos, ya no solo de distintas regiones, ni de distintos municipios, sino ya a nivel individual en los colegios, han sido los colegios los que han tenido que decidir cómo hacerlo. Y de verdad que los niños ahí, chapó, los colegios también, y para mí ha sido una muestra de enseñanza del niño. Yo como pediatra yo aprendo mucho de los niños, la verdad, y yo creo que a nivel general nos han enseñado un poco pues cómo hay que hacer las cosas. A nivel emocional, pues yo creo que van a estar afectados, siempre y cuando, depende un poco del grupo de edad, ¿no? La pediatría es desde el nacimiento hasta los 14, 15, 16, y en la edad preescolar pues son chavales de entre 3 y 6 años que es verdad que han podido estar sin mascarilla, pero también es verdad que han estado más de un año viviendo en los grupos burbuja, han aprendido entre comillas a no abrazarse, a no compartir, lo cual... Aquí yo quería llegar. Estamos, en este caso estamos en el Predison Jaumei. Sí. En los hoteles Viva, me da igual. Te das cuenta que las familias necesitan tener contacto, al menos entre individuos. Así es. Porque ya no es solo decir las vacaciones, es estar en armonía. Yo creo que los más peques tienen una carencia que a lo mejor nosotros podemos actuar, a darles, a propiciarles, con todo el protocolo que hemos puesto de Safety and Care, con los checking a distancia, con todas las medidas, pero al final necesitan el valor de lo que son unas vacaciones. ¿Cómo lo ves tú, la pediatra? Bueno, las vacaciones es un break, no es un descanso, y si se hace en un sitio así, pues ya ni te lo cuento. Es un premio. Es un premio. Ahora es un premio. Es un premio ahora. Sí, ahora es un premio. Antes queríamos tener vacaciones o queríamos salir y no se podía. Entonces, ahora con estas medidas que comentabas de Safety and Care, se pueden disfrutar muy mucho unas vacaciones y los niños lo piden a gritos. Sin pedirlo, lo piden. Y los padres lo pedimos a gritos. Lo pedimos más. A gritos, los padres a gritos. Entonces, pues lo que te comentaba antes, depende del grupo de edad, es verdad que un niño preescolar las vacaciones quizá no las pida tanto, pero también yo me acuerdo mucho de los adolescentes. Los adolescentes es otro grupo que lo han pasado muy mal. La adolescencia, todos hemos pasado por ella. Hay muchos cambios hormonales, reivindicaciones, compañías, nuevos amores y que te prohíban que no te dejen ver a un amigo, ver a una amiga, dar un paseo durante más de un año o incluso el famoso viaje de curso que todos añorábamos, deseábamos que llegara, pues ha habido este año este grupo de edad de los adolescentes que no han podido celebrar en la cabana. Este año ni el pasado. Dos años de adolescencia. Dos años de adolescencia. Ya veremos el que viene. Ojalá todo cambie. Pero sí es cierto que hablando de distintos grupos de edad al final del día todos necesitamos un descanso. Y ha sido un año que yo creo que coincides conmigo donde no sabes muy bien qué has hecho. Oye, ¿qué hicimos realmente? ¿Dónde estábamos en marzo del año pasado cuando otros años estábamos en Semana Santa? ¿O en julio qué hemos hecho? O sea, ha sido todo como un año fantasma. Y por eso es ahora el momento gracias a la vacunación, gracias a programas como el vuestro de los hoteles Viva pues es así como yo creo que es la clave. en la cabeza como un break como un break del último servicio que hice en el 2019 y como que ahora vuelvo a empezar. Hay como ese limbo y como que mi cerebro ha querido obviar pues todas estas situaciones límites psicológicas y que en gran parte medida ahora podemos a lo mejor reactivar y sobre todo con vista a un futuro. Porque con vista a un futuro ¿cómo le explicas a un niño qué va a pasar a final de este verano? ¿y qué va a pasar el curso que viene? Porque es otra pelilla que tengo yo conmigo mismo y con la gente que me conoce y gente que conozco de la educación donde todavía se está hablando que quizá no cambie para los niños el tema de la mascarilla lo cual no me parece lo mejor. Yo creo que ya el curso que viene tenemos que intentar normalizar los colegios no al 100% pero normalizarlos al 80% y que haya cambios que haya premios que al final van a ser premios para estos niños donde nos han demostrado una locura cómo han hecho las cosas este curso y el año que viene gracias a que ya va a haber una vacunación mucho más avanzada vamos a llegar espero a la famosa vacunación en rebaño donde el 70% de la población debe estar vacunada si llegamos a esas cifras para el curso que viene yo creo que los niños se merecen y los profesores se merecen también que haya algo de normalidad en cuanto al uso de las mascarillas quizá no todo el día pero o solo en el recreo o que haya más contacto que se pueda trabajar más en equipo que los grupos burbuja empiecen a desaparecer no sé todo esto junto a las vacaciones yo creo que en A más B igual a C tenemos que conseguir la C de calidad de vida eso es muy bonito yo creo que Jorge tú no eres pediatra ¿qué soy? tú eres psicólogo de papás y de mamás yo ahí no habito sí, de padres de padres sí, 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 lo sé y madres te necesitamos en los hoteles creo que debes venir a ponernos paz mental quizá no sea el mejor pero lo voy a intentar claro oye un placer Jorge un placer es mío gracias a Hoteles Viva a ti por tu amistad y me voy a quedar aquí un rato hasta que me duerma un ratito oye dicen dicen que cuando tienes más confianza con la persona que tienes al lado sí es con la capacidad que te puedas quedar callado estando en un sitio y sin decirte nada disfrutar al lado de ella vamos a quedarnos un ratito eso me encanta es como padre e hijo ¿verdad? venga me encanta te quiero losます y es como puedes ver qué ég qué es lo que te��